Una adolescente de apenas 15 años se encuentra detenida pues es la principal sospechosa de la muerte de su bebé recién nacido, ya que le habría propuesto que se hacía señaladas tras alumbrar en los baños de su colegio, que se encuentra en el norte de Riobamba. El suceso se registró en la tarde del lunes 20 de mayo de 2024, por lo que agentes de la dinastía de Chimborazo, tras conocer la novedad, se movilizaron hasta la casa de salud en donde se hallaba la menor de edad. En el hospital se hizo el levantamiento del pequeño cadáver. El levantamiento del cadáver de un neonato en una casa de salud aquí del cantón Riobamba. Como antecedente se conoce que habría llegado un adolescente acá a la casa de salud, por cuanto su palabra era trasladado porque se encontraba en estado de salud bastante grave, pálida. Le interviene la médico, le realiza un eco y ella observa que existen restos de haber dado a luz. Según se conoció, la joven tras dar a luz en su plantel educativo, envolvió al infante ya sin vida entre las prendas de vestir de su uniforme. Lo colocó dentro de su mochila y posteriormente habría regresado al salón de clases. Sin embargo, al sentirse mal, llamó a su papá, quien acudió al recinto educativo y la retiró, sin imaginarse lo que estaba pasando. Después, en compañía de la Dinasedic Criminalística, acudimos a una casa de estudios de este cantón y se conoce que habría dado a luz en uno de los baños de esta institución. Que el adolescente habría estado presuntamente sola, da luz en los baños, incluso existe el corte del cordón umbilical y posterior a ello atenta contra la vida del producto y lo ingresa en la mochila. Pide a sus padres que le vean a ver por cuando se encontraba con dolores, la trasladan al domicilio de unos familiares y por estado de salud, que estaba pálida y sangrando, la trasladan a la clínica. Le pregunta dónde se encontraba el neonato y se conoce que ha estado en la cajuela del vehículo, en el interior de una mochila. Acuden al vehículo, levantan la mochila y estaba el neonato, pero ya sin vida. Era de sexo masculino. Por ese motivo, los investigadores de la Dinasedic confirmaron en base al peritaje que el bebé tenía varias heridas en el cuello y la boca, las mismas que ocasionaron su deceso. También se encontraron otros indicios, como por ejemplo las tijeras. A eso se suma que nadie supo que ella estaba embarazada, pues lo ocultó de sus padres y de sus maestros. Se conocen dentro de las investigaciones es que acerca del embarazo habría ocultado a sus padres en el colegio, que nadie habría conocido acerca de aquello y que solo ella habría estado llevando a cabo el mismo. La adolescente es oriunda de San Juan y tras culminar la audiencia, el juez que conoció la causa ordenó que la menor se mantenga de forma permanente en su domicilio y con custodia policial. Ahora las autoridades de justicia deberán investigar a profundidad el triste suceso, el cual terminó con la vida de una criatura. Desde Chimborazo, Dani Veloz.